El ejército alemán se está preparando para la guerra con Rusia. Esta información se desprende de un supuesto documento secreto del Ministerio de Defensa alemán, que fue filtrado a los medios alemanes. Pero antes de comenzar, le informamos que debido a restricciones impuestas por YouTube a este canal, hemos tomado la decisión de mudarnos definitivamente a nuestro nuevo canal, arroba Geopolítica Pura. Por lo que los invitamos a seguirnos en nuestra nueva comunidad, en la que además de los temas que brindamos, estaremos ofreciendo otras temáticas de importancia geopolítica. Estaremos realizando algunas publicaciones por este canal con el fin de informar a toda nuestra comunidad sobre nuestro traslado, pero pronto dejaremos de publicar por esta vía y solo lo haremos a través del nuevo canal, por lo que, si deseas continuar recibiendo nuestro contenido y seguir formando parte de nuestra gran comunidad, no olvides suscribirte a arroba Geopolítica Pura. El documento indica que una escalada entre la OTAN y Rusia podría ocurrir ya en febrero de este año. Se trata de un escenario de entrenamiento que describe paso a paso, mes a mes, cómo actuará Russian y cómo se defenderá la OTAN. En el escenario de la banda Suer, la escalada comenzará en unas pocas semanas. Pronto decenas de miles de soldados alemanes irán a la batalla, como escribe Bill. Según el escenario descrito, Rusia lanza una nueva ola de movilización y recluta a otros 200.000 en el ejército en febrero de 2024. En primavera, el Kremlin lanzará una ofensiva a gran escala en Ucrania y en un contexto de insuficiente apoyo occidental, derrotará a las Fuerzas Armadas de Ucrania en junio de 2024. Además, según el escenario, comenzarán enfrentamientos étnicos en los países bálticos. Rusia iniciará en septiembre los grandes ejercicios oeste 2024, con la participación de 50.000 soldados en Rusia Occidental y Bielorrusia. En octubre de 2024, Rusia trasladará tropas y misiles de medio alcance a Kaliningrado para atacar el corredor de Subahalki, que conecta Kaliningrado con Bielorrusia a través de Lituania. En diciembre, inmediatamente después de las elecciones en Estados Unidos, es posible que comiencen allí conflictos fronterizos y disturbios. La Federación Rusa intentará aprovechar la posible parálisis del sistema político estadounidense. En enero de 2025, Polonia y los países bálticos convocarán una reunión de la OTAN y declararán un aumento de la amenaza por parte de Rusia, que en marzo trasladará tropas adicionales a Bielorrusia y a las fronteras de los estados bálticos. En mayo de 2025, la OTAN decidirá medidas de disuasión creíbles para evitar un ataque ruso al corredor de Subahalki desde Bielorrusia y Kaliningrado. El día X, según el plan secreto de la banda Suer, el comandante de la OTAN ordenará el traslado de 300.000 soldados, entre ellos 30.000 alemanes, al flanco oriental. Este escenario es la leyenda de los ejercicios de la OTAN. Según escribe el medio Bill, los mayores ejercicios de la alianza desde la Guerra Fría tendrán lugar en la región del Báltico en 2024. La banda Suer, refiriéndose a la filtración, dijo al medio Bill que considerar diferentes escenarios, incluso los extremadamente improbables, es parte de los asuntos militares cotidianos.